Por otro lado, le cuento que en las últimas horas se han registrado ya varias detenciones de presuntos narcotraficantes. La última captura, en este caso, es de dos ciudadanos mexicanos que residían en la zona 14 a pocos metros de la entrada a la colonia La Cañada. Luego de los operativos policiales en la zona 14 de la ciudad, donde fueron capturados dos ciudadanos mexicanos con posibles vínculos al narcotráfico, el director de la PNC, Gerson Oliva, indicó que localizaron evidencias que servirán para continuar con la investigación en contra de Ramón Antonio Llanes Ochoa, preso y vinculado al cártel de Sinaloa. Toda esta evidencia, donde se hizo la diligencia, prácticamente ahí tenemos desde un documento, el tema de todo lo que es herramienta para dar seguimiento, porque todo es documentos, teléfonos, elementos que van a recibir para seguir apoyando otras investigaciones. Oliva explicó que la estructura presuntamente instalada en Guatemala ha operado en actos ilícitos a nivel centroamericano. La persecución continúa mediante además de información, son eventos donde son estructuras criminales, estructuras transnacionales criminales que están operando desde acá, desde Guatemala, en toda la región centroamericana. Los mexicanos detenidos son Cristian Emanuel Estrada Rodríguez y Luis Javier Flores Flores, sindicados por la CICIC de Lavado de Dinero, Asociación Ilícita, Conspiración para Tráfico Internacional, además de Comercio, Tráfico y Almacenamiento de Drogas. Con información de Lucía Archilá, Azteca Noticias.